Hola a todos, hoy estaré representando al señor Gummer64 ya que está ausente, así que yo estaré narrando, una historia, que me deje y que a ustedes les gustaría. Para los que no me conocen, pueden llamarme Carmen, y hoy estaré con ustedes el día de hoy. Antes que todo te invito a que te suscribas y gracias por el apoyo que le han dado. Así que sin nada más que decir inicia la creepypasta. Soy una programadora de videojuegos, y te contaré algo que en mi carrera que me obligo, a retirarme. Todos están hablando del videojuego que nunca se terminó, y era hora de que esto saliera a la luz. Recuerdo que en inicios de 1995, algo que no cuentan, es que el señor Manfred Lorenz, ya tenía en mente el desarrollo de este videojuego. Inicialmente el proyecto, fue ofrecido a SEGA, pero fue rechazado debido a que tenía una estética muy infantil, para lo que vendía la consola. Así que el señor Manfred Lorenz, por medio de ciertas influencias con amigos que eran inversionistas, hizo llegar la idea a oídos de Nintendo, y así fue como el proyecto inicialmente se llamó Catástrofe Crow. Yo fui parte del diseño de los cuartos, y de algunos diálogos que decía el personaje. Sin embargo, lo que se de Crow, va mucho más allá de lo que se ha mostrado, ya que ese cartucho no es más que una copia de seguridad, de lo que fue Crow 64. Iba a la oficina, a mi puesto de trabajo, y el señor Lorenz, era muy agradable con todos, e incluso antes de iniciar con el proyecto Crow, invito al equipo a unas capacitaciones motivacionales. Después de unos días, me hice amiga del señor Lorenz, y me gustaba hablar con él, ya que era bastante carismático, y hablaba muy bien de su hija. Siempre decía que su hija sería una gran dibujante, ya que siempre de los estudios llevaba unos crayones, y marcadores y al día siguiente, en su cubículo de trabajo, pegaba un dibujo, hecho por su hija, siempre era sobre un pajarito de color negro, que según el señor Lorenz, fue un cuervo que se chocó en la ventana de su casa, y él y su esposa vivían en una casa apartada de la ciudad, a lo cual podían cuidar el cuervo, ya que se había roto un ala, y no podía volar. Su hija, siempre que él llegaba de trabajar, iban a alimentar al cuervo, y en esos días, lo llevaron al veterinario para que lo revisara. El veterinario, le puso un vendaje, así como el que aparece en el videojuego. El señor Manfred Lorenz tenía muy buenas ideas para el proyecto, pero muchas de ellas, debido a las limitaciones de la época, eran difícil de realizar. Ya que contábamos con poco tiempo para realizar el proyecto, pero en lo que habíamos hecho el juego ya había adquirido la mitad de su forma. Si lo jugaras dirías que es como una combinación del Mario 64 pero con una estética más infantil, donde debías pasar niveles pasando ciertos puzles, y minijuegos. Pero, en verano de 1996 el señor Lorenz recibe una llamada del hospital, y apenas terminó la llamada, dijo que no estaría el día de hoy. Supuse que era algo de su casa o algo personal, así que no me moleste en preguntarle. Al día siguiente, el señor Lorenz se presenta a la empresa, pero lo notaba un poco preocupado. En la hora del desayuno, le pregunté que le pasaba, y me dijo que a su hija le habían diagnosticado un problema cerebral, ya que ayer había sufrido una serie de convulsiones, los médicos dijeron que debía estar tomando ciertos medicamentos, le dije que no se preocupara, que hay persona que tenían eso, pero que no debía desanimarse, que era algo no muy grave para no preocuparlo. A mitad de 1997 el proyecto Crow, estaba en un 75% de su desarrollo, y habíamos hecho muchos cambios en el juego, como el hecho de que el cuervo tuviera más niveles, y una pequeña mejora gráfica, por lo cual, se debía usar el espación pack del Nintendo 64 para que se pudiera ver mucho mejor, y unas ideas de dibujos en blanco, para ser usados en el Nintendo 64DD. Los inversionistas estaban contentos de que se iba muy bien, y todos trabajamos hasta muy tarde, para poder desarrollarlo antes de tiempo. A mediados de 1998 el señor Manfred Lorenz sin previo aviso, avisa que debido a que los inversionistas no tenían ya muchos ánimos en el proyecto, se hizo recorte de personal, el cual éramos unos 110 personas encargadas del desarrollo, y solo quedaron alrededor de 60 personas, y seguimos trabajando. Esta vez el progreso que se obtuvo fue poco, debiado a la ausencia de personas, solo se implementó niveles bonos, y un problema que causaba. Que los fotogramas bajaran a los 5 minutos de empezarlo a jugar. Aquí, el señor Manfred Lorenz me comentó que su hija fue internada en sala de urgencias, debido a que presentó otras complicaciones como epilepsia, y eso era el causante de las convulsiones. Me sentí bastante triste por él, y me fui a mi puesto de trabajo. Ese día salí muy tarde, y el señor Lorenz me dijo que si quería ir a cenar a su casa, ya que uno de los inversionistas debía hablar con él, y debía llevar a una persona que estuviera encargada del desarrollo también. Fui, y conocí a su esposa, y por supuesto, a la hija que a mi parecer, era una niña muy dulce, y ese día bajo a los brazos de su padre, sosteniendo el dibujo, de un cuervo saliendo del hospital. Por supuesto, también conocí al cuervo que tenían como mascota, y era un pequeño cuervo el cual estaba volando en un establo que ellos tenían. Nos reunimos a hablar con la persona sobre el juego, y al parecer él renunciaría a seguir invirtiendo en el videojuego. A lo cual el señor Lorenz lo sacó a patadas literalmente de su casa. Me sentí extrañada, ya que nunca lo había visto comportarse así. Volvimos, y él dijo que me llevaría a casa, ya que estaba muy tarde. En eso, la esposa baja corriendo diciendo que la niña estaba convulsionando de nuevo, y ayude a subirla a su auto, para llevarla al hospital. No tengo hijos, pero fue muy difícil ver a esa pequeña niña en esa situación. Llegamos al hospital, y el señor Lorenz no paraba de llorar y su esposa también. El médico sale, y dice que la niña ha fallecido, debido a que no soportó esta convulsión. El señor rompió en llanto la sala de espera. Su esposa también, y no pude en darle mis condolencias, y a acompañar al señor Lorenz el día que la fuese a enterrar. Ese día la empresa no abrió, y fuimos al entierro de su hija. Me fui a casa, y el señor Lorenz dijo que iría a trabajar en el juego y que no le dijera a nadie que iría a la empresa. Ese día, no supe nada de él, ya que no contestaba las llamadas, ni tampoco apareció en su casa ya que recibí llamada de su esposa preguntando por él. Al día siguiente fui a la empresa, y había un letrero que decía, clausurado. Y había policías en la empresa. Al parecer estaban llevándose todo, ya que el señor Lorenz, no pudo seguir pagando el edificio. Me fui a casa. Desde hoy 2020 supe sobre el cartucho, y que ahora estaba en manos de un youtuber. Cuento mi experiencia, ya que desde ese día, me dediqué a colaborar en otros juegos, pero no volví a saber nada de Opus Interactive. No sé nada sobre la persona que cuenta la historia, ya que es un archivo de texto encontrado en un enlace Union, que horas de ser publicado la persona no fue identificada ni hay rastro de ella. Solo hay este archivo de texto, que esto disponible, en un alojador de descarga de la Deep Web. Bueno espero les haya gustado la Creepypasta, y estaré mucho más pendiente del canal ya que tengo otros vídeos que quiero compartir. Si eres nuevo, dale like, y suscríbete, me apoyas mucho con eso. Puedes seguir a Gamers en la página de Facebook, ya que está comunicándose las 24 horas, se despide Carmen, hasta el próximo vídeo.